La dimensión oscura Estoy terminando de instalarme en mi nueva casa, pero parece que algo me quería dar la bienvenida De una manera aterradora, algo tocaba la puerta de la que iba a ser mi habitación de descanso Eso, venía en la descripción del siguiente video ¡Suscríbete al canal! Las cámaras de vigilancia de una casa lograron capturar un extraño fenómeno Parece que una entidad estaba parada justo afuera de la casa Lo aterrador es lo que hace el final del video ¡Míralo! ¡Suscríbete al canal! este vídeo no los hicieron llegar por correo electrónico juan 123 nos comenta lo siguiente me encontraba navegando por tiktok cuando encontré este vídeo supuestamente el muñeco se mueve solo analízalo y dime qué crees que sea primeramente veamos el vídeo y 2 y y y lo notaste el muñeco se mueve casi al finalizar el vídeo pudiera tratarse del viento o algo montado o crees que se trate de algo paranormal tú qué opinas le 42 subió esta grabación a su tiktok él comenta que mientras esperaba un familiar que tuvo que acudir en emergencias a un hospital una persona empezó a comportarse de una manera extraña la chica que se encuentra al final del pasillo le suplica a su madre que la deje morir guíate por la señora que va vestida de rosa no sabemos más información de este vídeo ni sabemos qué causó esta reacción de la chica ni tampoco sabemos si tiene problemas de salud pero la voz que hace es aterradora algunas personas comentan que está poseída otros que sufre de esquizofrenia pero mira la grabación y dime cuál es tu opinión yo no puedo yo no puedo más déjame ir por favor déjame morir por favor yo no puedo yo no puedo yo no quiero por favor ayúdame por favor ayúdame yo no quiero yo no quiero que opinas algunas personas comentan que se trata de algún ataque de esquizofrenia otros que se encuentra poseída pero dime la decisión final es tuya déjame ir déjame morir me está llevando por mí yo no puedo yo no puedo mal déjame ir por favor déjame morir por favor yo no puedo yo no puedo yo no quiero por favor ayúdame por favor ayúdame yo no quiero 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 decide bajarse y seguirla pero parece que eso no era su amiga y lo pagó muy caro, míralo, analízalo y dime qué opinas. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué opinas? Muy aterrador Ahora, imagínate Lo que debió de haber vivido la chica en la que basaron esta historia Parece que no todo es como lo imaginas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de retirarnos queremos mandar saludos para Fátima BC De parte de La Dimensión Oscura Muchas gracias Si el video te gusta no olvides compartirlo con algún conocido Déjanos tu pulgar arriba Y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal Estuvo contigo La Dimensión Oscura Te deseamos que pases buena noche Y hasta un siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!